Bueno, nosotros lo que nos interesa es aquí en Tamaulipas continuar con un ambiente como el que llevamos hasta ahora. Quiero yo felicitar a todos los candidatos de todos los partidos que han participado hasta ahorita en esta contienda electoral, porque en Tamaulipas hemos visto un marco de civilidad notorio, hemos visto ataques en el sentido de unos a otros, de los partidos, etc. Y yo espero que los días que faltan para la elección, pues continúen los partidos, continúen los candidatos en ese tenor, porque es lo mejor para la ciudadanía, la ciudadanía lo que quiere saber son las propuestas, lo que quiere saber es quiénes son los candidatos, qué ofrece cada partido, y en Tamaulipas afortunadamente cada candidato y cada partido está haciendo su labor de una forma limpia, podemos llamar, y esperemos que continuemos así en nuestro estado. ¿En qué posición los pone a los gobernadores triistas, señor, sobre todo que tienen elecciones este año? Bueno, yo creo que todos estamos obligados a actuar de acuerdo a la ley, y en ese sentido aquí en Tamaulipas hemos sido muy cuidadosos en los funcionarios estatales del gobierno para actuar siempre dentro del marco legal, no violentar las leyes que cada quien se dedica a lo suyo, aquí en Tamaulipas el gobierno se dedica a gobernar, y los candidatos y los partidos se dedican a hacer campaña, y el YETAM es la autoridad pertinente para cualquier tema que se quiera dirimir en ese sentido. ¿Qué es grave que el gobierno federal utilizara métodos como espionaje para estar cerca de la actuación de los gobernadores y oposiciones? Creo que es reprobable para cualquier, no solamente gobierno, sino cualquier partido, cualquier candidato utilizar ese tipo de acciones, de actividades ilícitas, para poder tener cualquier ventaja en esta elección. Repito, la gente quiere propuestas, quiere compromisos, y en ese sentido quiero felicitar a todos los candidatos en Tamaulipas porque hemos logrado que haya una contienda de ese tipo, una contienda propositiva, una contienda en donde los candidatos se están dando a conocer junto con sus plataformas, y en ese sentido esperemos que esta contienda electoral continúe y culmine de esa forma. Gracias por ver el video.